Hola, muchísimas gracias. En primer lugar, para agradecer a Andalucía Labs la oportunidad de poder estar aquí y poder explicaros un poco qué es Tixi. Tixi es una app para gestionar restaurantes de hostelería como punto de venta o TPV. Entonces, básicamente, con todo lo que ha acontecido el año anterior, la pandemia, lo que todos conocemos, ha habido un gran golpe en la hostelería, mucho tiempo cerrado y es algo que, más que menos, se ha visto afectado por la situación. Por tanto, en Tixi planteamos una solución global para los restaurantes, para que puedan tener integrado todo en uno y ese cambio de modelo, en el que ahora mismo es un momento muy importante de conversión, porque en mucho local tradicional ha perdido casi el 100% de su negocio y ha tenido que recurrir de urgencia al envío a domicilio, o a otro tipo de vías para poder subsistir. Por tanto, el software, ahora mismo, más que ver una crisis, lo que vemos es una oportunidad, una reconversión del sector y nuestra estadística nos dice que un 70% de los locales van a cambiar todo su modelo de gestión y su software de gestión del negocio, porque, básicamente, el modelo se ha quedado obsoleto. La operativa ha sido poco efectiva, muchas, ni siquiera se planteaba en el domicilio porque le funcionaba muy bien, y desde Tixi planteamos una hostelería inteligente para todos, modernizando el negocio, ahorrando el tiempo de gestión, ahorrando mucha analítica que nadie estaba haciendo en el día a día y facilitando, al final, al emprendedor y al dueño del restaurante que ahorre tiempo, que conecte todos los canales de venta de los que disponga, tanto plataformas conocidas como sus propios canales de venta web, centralizar el trabajo en un único dispositivo y hacerlo mejor y de una forma más sencilla de trabajar. Es un poco menos lío. Luego, a continuación, lo hemos centrado todo como un full delivery. ¿Por qué delivery? Porque hoy en día se está canalizando muchísima venta siempre a repartir a domicilio, a recoger en el propio local o incluso vender. Los clientes, los pedidos, los locales no se dejan de lado, se siguen pudiendo gestionar. La cocina, tenemos información en la cocina, qué deben cocinar. Y, básicamente, el dispositivo tiene herramientas tanto para el negocio como para el usuario. El negocio tiene comanderos inteligentes para poder comandar, cobrar en mesa y ser más eficientes, evitando idas y venidas de trabajadores y acortando los tiempos de servicio. También la app de Riders... ¡Uy! Se me ha pasado muy rápido. Bueno, el crecimiento... Nosotros seguimos trabajando a pesar de haber sido un año muy duro y gestionamos más de 11.000 pedidos y tenemos una previsión de 400 licencias con restaurantes operativos hasta finales de 2021. Básicamente, muchos negocios. Por ejemplo, tenemos negocios full delivery que simplemente hacen reparto a domicilio. No tienen un negocio local donde atender a la gente, pero están trabajando con Tixi. Este, por ejemplo, es un lugar de sushi muy conocido, del chef Carlos Navarro. Es Kurobi Sushi. Él mismo ha hecho todo el planteamiento y el cambio para enfocarse al delivery. Lugares tradicionales de delivery de otro tipo de productos, como puede ser Jaguanda Poke, hacen exactamente lo mismo. Trabajan, reciben pedidos por todas las plataformas, reparten y distribuyen su pedido al comensal lo antes posible. Gente como Letus, otra cadena que también gestiona comida rápida a domicilio, exactamente igual, utilizan tal. Sin embargo, uno dirá, bueno, ¿y qué pasa con el comercio tradicional? ¿Dónde queda ese tipo de comercio tradicional? ¿Está abocado al cierre, al fracaso? No, para nada. Tenemos locales tradicionales, como el grupo Cabeza, en Córdoba, que pese a tener una cocina tradicional, de sentarse de mesa, de tiempo, han sabido adaptar su negocio y han sabido captar la esencia de transmitir su cocina a domicilio. Utilizan Tixi, como podéis ver, y para ellos ha sido un cambio radical. Han sabido captar la esencia de hacia dónde íbamos y es por ello que apostamos por que la hostelería se convierta. Muchísimas gracias a todos y os agradezco. Gracias.